buenas amigos una vez más con ustedes en esta su secuencia cuéntame algo de fútbol en esta oportunidad quiero hablar las anécdotas de un gran jugador que tuvo la blanquirroja y universitario nos estamos refiriendo a enrique el loco casareto tuve la oportunidad de conocerlo charlar mucho con él sobre todo cuando llegó a vivir acá a lima en sus últimos años sus últimas diez años digamos cuando llegaba a la peña de los jueves en la videna en la peña de los jueves dirigida por el buen chupo o jorge chupo arriola y me hice amigo de loquito me hice muy amigo me contó muchas anécdotas y supe muchas cosas de él algunas cosas las puedo contar otras evidentemente no respeto siempre respetado cuando me dicen te cuento esto no lo digas porque efectivamente más allá de que uno es periodista es un ser humano y trata de poder no ser el respetuoso con las cosas que te cuentan y que no quiere que trascienda pero bueno cosas buenas no no vayan a pensar que son cosas malas sino que muchas personas no la quieren esterilizar nos mandamos con la primera anécdota de enrique loco casareto quien nació el 20 de septiembre del año mil novecientos cuarenta y cinco se inició en el boca junior de chiclayo luego pasó del atletico grado de piura triunfó en universitario al todo en otros equipos como el atletico chalaco el sporting cristal evidentemente luego fue el exterior y terminó un equipo de norteamérica y no vamos con la primera él me lo aclaró me dijo mira muchos se confunden estas anécdotas se refiere a kilo lobatón a víctor kilo lobatón su compañero en la u sin embargo uno dice que yo se lo dije a perico león si perico león ya era conocido en brasil y me refiero a esta anécdota el año mil novecientos sesenta y siete la u tenía que enfrentar por copa libertadores en la fase inicial al crucero brasilero en la u con marco jalderón como directivo como perdón como técnico viajó a tenía que viajar a belo horizonte a enfrentar al crucero hicieron escala en san paulo no precisamente en el san paulo mismo sino en el aeropuerto de internacional virad copos ubicado en un municipio de la campiña del estado de san paulo bueno llegan los retarios y el el jugador más conocido era enrique loco casareto porque un año antes el club palmeira lo quiso contratar llegan a los puertos que era escala porque tenían que ir vuelvo a insistir a belo horizonte a enfrentar a cruceros por copa libertadores los reporteros brasileños lo reconocen y van donde estaba de loco y le dicen enrique ustedes van a jugar con el crucero partido copa libertadores y deben tener con cuidado con un jugador llamado tostado acá le llamamos el pelé blanco o el nuevo rey del fútbol es un sordo bien hábil muy bueno muy bueno muy bueno tienen que tener cuidado con él le dice y enrique casareto se le prende la chispa a usted tiene un asustado y el loco dice un momentito le dice está bien nosotros vamos a tener cuidado con un tostado a quien en verdad yo no lo conozco dijo el loco bien panudo en verdad si lo conocía pero el loco dijo no yo no quien es tostado quien es tostado dijo yo no lo conozco pero bueno si ustedes me dicen este que es muy bueno este yo en verdad no he oído hablar de él no pero usted tiene que conocer más bien a la estrella de nuestro equipo y los reporteros brasileños y quien la estrella de nuestro equipo de universitario un momentito le dice si ustedes tienen a a a a tostado este yo nosotros la U tenemos a quemado y está acá le dicen los brasileños claro que están acá y casareto lo llama al moreno víctor quilo lo batón lo llama aquí lo no sabía cuál era el diálogo que había tenido casareto con los reporteros y dicen con ustedes en la nueva perla del fútbol peruano quemado y la el entorno del militario de algunos jugadores se mataron de risa se mataron de risa aquí lo lo batón no sabía qué hacer porque no entendía nada y los reporteros brasileños se comieron ese cuento este casareto le había dicho no no quemado es mejor que el tostado van a ver que él va a llegar a la próxima eliminatoria va a ser los goles etcétera etcétera van a ver ustedes señor periodista y el entorno por decirte cruzado calatayú el mismo ronco este rodríguez vele guzmán los jugadores ángel uribe los jugadores en tiempos se mataron de risa tostado quemado y quemado pues al moreno lo quemó pues al moreno quilo lo batón ese partido se jugó dos días después y el crucero le metió 4 a 1 al universitario para anécdota digamos que ni tostado anotó ni un gol ni quilo lo batón a quien el loco casareto le puso quemado tampoco anotó el gol de la ufo de chale el de los de crucero fueron de dirseo lópez anotó dos goles y asa y natal también anotaron un gol perdón natal anotó dos goles y dirseo lópez anotó un gol el loco siempre lo contaba siempre lo contaba esa anécdota incluso ambos fueron jugadores compañeros de equipo en el atletico chalaco el año 1973 donde tomé a dos con otro compañero Nicolás Fuentes y el loco siempre lo contaba quilo te acuerdas cuando te puse quemado ellos se panudeaban nosotros tenemos a tostado a tostado yo te puse quemado y Quiló se mataba a ver ese sí ve loco te ay después contigo de los brasileños se comieron ese cuentazo bueno y el loco un personaje el loco era un personaje y se hizo conocido actuando por el atletico grado de Piura él se inicia primero en el Boca Junior del Chiclayo pero en el atletico grado de Piura da el salto al noritario porque en el atletico grado era el goleador de goleadores en la liga piurana lo ganaba todo el grado lo ganaba todo tanto así que su dirigente mire que dirigentes tenía presidente Orlando Valareso vicepresidente Dionisio Romero secretario Arturo Bumbo tesorero Gustavo Mone esos dirigentes cuyo poder económico es conocido dijeron bueno acá el grado en Piura ganamos todo en la liga ni siquiera nos empatan mejor hay que traer equipo brasileño para hacer partidos internacionales y los hinchas piuranos puedan digamos disfrutarnos de nuestro equipo y de los equipos que vienen y se traen no solamente al Palmeiras se traen también al Majo de Gama sino se traen al Sao Paulo en el Sao Paulo la figura era Hidaldo Luis Bellini capitán del scratch o de Brasil cuando logra su primer título mundial el año 1958 y realizan dos partidos y la prensa para captar mayor atención dicen bueno viene el duelo Bellini versus Casareto y efectivamente en ese partido anota primer gol Meleque Suárez el recordado Meleque Suárez empata Brasil y faltando cinco minutos Bellini quien había tenido efectivamente un duelo con Casareto porque Casareto lo seguía y Casareto siempre decía era un alto gringo y yo con mi ímpeto lo fastidiaba y nos rozaba etcétera etcétera Bellini le comete un faul faltando cinco minutos al loco Casareto y el loco se acerca a Meleque y le dice Meleque ponmele tal sitio yo voy a hacer el gol Meleque centra se eleva el loco Casareto y gol grau ganó 2-1 duelo ganado al otro día duelo ganado por Enrique loco Casareto le ganó al campeón mundial Bellini y la prensa hicieron bulla y así poco a poco se hizo conocido tanto así que la U se lo lleva se lo lleva la U en el año 1965 y el loco ahí hace su propia historia y siempre yo digo que en el fútbol peruano muchos le han dicho loco no voy a mencionar pero yo creo que a quien le cae exacto es apelativo o es apodo es Enrique Casareto y antes de continuar con sus anécdotas en un editario donde logra ser fichado luego de todo lo que hizo en el atleto grau figura incluido esta anécdota del duelo contra Bellini en tierras piuranas el loco tuvo un idilio moroso con Gisela Barcalce la reina de la televisión peruana yo en alguna oportunidad en una entrevista le pregunté fui director y le dije loco ha pasado mucho tiempo ¿tienes alguna comunicación con ella? y el loco me decía no, nunca me dice no, nunca yo ya qué bien con ella cuando terminé hace muchos años ¿no? me habían pasado como 20, 30 años pero no a la loquita me gusta que triunfe me dice me gusta que triunfe cuando estaba conmigo sí tuvimos una buena relación pero se terminó y traigo a colación esto por lo siguiente porque las noticias no mienten ¿no? el año o para eso es exacto el 10 de marzo del 2011 Enrico el Loco Casareto tuvo un percance en Chiclayo él vivía en Chiclayo con su señora y sus dos hijas si le incendia su casa él lo cuenta en este reportaje o en esta entrevista realizada por el colega Lester Solís de Chiclayo quien trabajaba en Correo pero era corresponsal del diario Bocón le hace esta central o esta entrevista en el diario para el diario del Bocón estamos hablando hace más de 11 años o 11 años y meses y Lester Solís lo conozco es mi amigo le dice loco y ahora como hace los perdió todos y le dice este sobrino mira mira lo que estoy pasando no sé qué hacer tengo dos hijas necesito que que me ayuden y Lester Solís dice porque ese tiempo pues Gisela bueno hasta ahora Gisela está muy bien posesionada le dice ¿por qué no llamas a Gisela? no me dice le dice yo no tengo su teléfono no sé cómo ubicarla pero tú pon de repente si pones en el reportaje de repente por ahí lo lee y me trata de ubicar y me ayuda y Lester Solís le dice este don Enrique le dice normal yo lo puedo poner pero quiero su autorización usted me autoriza para ponerle si le dice este si sobrino pongo más pongo más este este que me ayude no si puede ayudarme no yo tampoco puedo este puedo estar fastidiando no el titular que le ponen a este reportaje o esta entrevista es Gisela por favor ayúdame y la foto de Enrique con 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 sus pertenencias ¿no? ya buscadas incendiadas este se había incendiado toda la casa él cuenta en este reportaje si lo pueden leer ¿no? que no tenía luz la casa que le habían cortado la luz y él se para quiere ir al 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 baño con una vela ¿no? este va al baño y por un error él creía que el papel higiénico estaba abajo de su cama como dice el reportaje por si acaso dice el reportaje no es que yo estoy inventando y por ahí hace un roce con 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 el colchón que era de paja y se prendió y tuvieron que salir etcétera etcétera ¿no? lamentablemente ocurrió este accidente ¿no? que fue noticia en Chiclayo estamos hablando de hace doce años y él dice no voy a a recorrer a Gisela ella ahora está muy bien económicamente ojalá se acuerde de mí y mi familia porque en realidad estoy pasando por un momento que no le deseo a nadie dice textualmente bueno sale el reportaje muy comentado en Chiclayo y al día siguiente Enrique Gazaretto va a Correo porque Lester Solís trabajaba en Correo de Chiclayo pero era corresponsal del Bocón era de la misma familia en dos casos pero Lester había viajado a Lima porque por esos días se conmemoraban el 50 aniversario de Pensa que es la empresa que aglutinaba en ese momento a los diarios Zajá Ojo Correo y el Bocón era como las 11 de la mañana al mediodía y recibe una llamada de su jefe Lester Solís a su celular o Lester que has hecho que le dice no que acá está Enrique Gazaretto está con su señora están haciendo problemas que nunca ha dicho nada de Gisela y tú le has puesto en el titular que ha salido en el Bocón no le dice Lester a su jefe pero él le me ha dicho eso es más yo le he preguntado si él me puede autorizar y él me ha dicho que sí que es normal no pero etc etc otra vez le tiraron boca como se dice le metieron su café cargado a Lester al buen Lester Solís tremendo periodista y Lester se quedó picón festejó esa noche así pensando qué había pasado con el loco Gazaretto si él le había autorizado a poner ese titular y él más bien lo estaba ayudando para que la reina del mediodía se acuerde de él y le meta un fonazo y de repente un centro bueno una semana después o días después Lester regresa a su natal Chiclayo y le encuentra a Enrique Casareto y le dice tío qué ha pasado me está dejando mal usted iba al periodo y como su esposa reclamarle algo que usted me ha autorizado sobrino disculpa le dijo sobrino Lester disculpa lo que pasa que mi señora mi esposa vio este reportaje y me ha hecho un problemón yo he tenido que negarme nomás ya te eché la culpa a ti sobrino pero disculpa no vuelve a pasar esto le dijo de este se tuvo que reírse tío me he hecho quedar mal un poco más y me motan del periódico por su culpa y Casareto se mató risa y dijo todo lo que ha pasado y encima ni me llamó Bisela le dijo jajaja y así el loco Casareto así era el loco Casareto un personaje yo lo estimé mucho el loco me encontró en una oportunidad cuando concentró en la U la tía Margarita Arizaga que cuando les cocinaba ellos era tremenda cocinera fabuloso fue fabulosa perdón cocinera en una oportunidad estaba con unas ollas haciendo aguadito y el loco Casareto entró a la cocina y vio el aguadito delicioso a punto ya de terminar y para su mala suerte de la señora Margarita Arizaga sale un rato de la cocina el loco ve un paquete de pan pic y en las tres ollas grandes le echa el pan pic en ese día de almuerzo iba a venir Miguel Penley el directivo un gran directivo recordados del universitario y también Rafael Quiroz que era el presidente en ese entonces de la U bueno regresa la señora Arizaga y se encuentra pues con con el pan pic en ebullición la miraja o sea perdón ya se habían hecho trizas como se dice el pan pic y ya no sabía qué hacer trató de sacarlo pero ya no le dio el tiempo porque los directivos ya estaban sentados en la mesa la señora Margarita tuvo que servir así la chumpita calatayú cruzado ángel Uribe kilólogo batón Nicolás fuente todas las estrellas en el horario y el loco tan vivazo fue que le dice se acerca a Miguel Penley el directivo le dice don Miguel usted alguna vez se ha comido aguaditos con residuos de pan no le dice eso no es así eso no se come bueno en esta oportunidad por primera vez usted va a comer de esta manera creo que es un plato inventado por la señora Margarita y Miguel Penley ve pues el plato cuando le sirve y la señora Margarita dice tú has sido loco tú has sido el que me ha hecho esto que ha pasado señora Margarita no es que él este ha metido el pan aquí este al 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 aguadito señor Penley mira lo que me ha hecho este loco tan por cual ese interés chumpita se mataba de risa ángel uri se mataban de risa yo decía señor usted se equivocaba de repente ha sido una de sus ayudantes usted de repente ya ni se acuerda ya tantos años ya mira lo que ha pasado y se mataban de risa así de loco tremendo personaje loco pero con quien había una relación de amor y odio fue con el recordado Marcos Calderón el oso el chueco Marcos Calderón era el técnico de universitario en los años 60 gran momento como universitario campeonaba bueno un año allá por finales del año 1965 la U estaba en buena perdón el final es ya de 1967 la U estaba en buen momento iba a disputar los partidos finales y concentró concentraba en el Lolo Fernández había pabellones ahí no como ahora que los equipos concentran de la mejor manera en hoteles ellos se concentran en el Lolo Fernández era casi final de año y como era obvio como era normal las afueras en las calles se escuchaban los cuetones los ruidos y Casareto había llevado a la concentración una sarta de cuetones o de cuentes y Casareto recordaba cuando Marcos Calderón lo hacía entrenar elevaba la pelota para que para que Casareto cabeceara bien se terminara de formar como cabeceador y cada vez que erraba un poquito el Choco Calderón lo metraía con lisuras loco de tal loco de M loco de tal etcétera etcétera que te estás equivocando que ya no te vas a poner en el equipo y el loco pues ya no sabía qué hacer y cuando estaba en la concentración para su mala suerte Marcos Calderón se va a su cuarto dormido porque ya era un poco tarde y deja entre abiertas las puertas el loco estaba con su sarta de cuentes y justo pasó José Fernández el capitán del equipo crema sal de acá loco dime qué cosa quieres hacer con eso seguro que quieres fastidiar al profe agarró y le dijo sale acá José Fernández no le cuenta al loco Casareto con la santa cuentona y le dice sale acá si uno quiere fastidiar al profe déjalo tranquilo y justo se le pasa por ahí otra la palomía del universitario el gran Roberto Chale y loco le dice mira lo que tengo hay que meterle al cuarto del marco que Franco le dice si hay que meterle cargoso el profe ese entonces prende el encendedor y pregunta ¿lo prendemos o no lo prendemos? ¿lo prendemos o no lo prendemos? ¿lo prendemos o no lo prendemos? y una de esas brum se prende el loco le mete la sarta y cohetes por abajo de la cama a Calderón se van corriendo y de repente la huya se meten a su a su cama o al camarote y el Calderón sale despavorido gritando mandando lisura a los que lo vieron dice que hasta humo le salía en las orejas entra al pabellón donde estaban todos concentrados y todos calladitos pero Calderón más o menos intuía quien había sido el actor intelectual y material de tremendo desastre en su cuarto oye loco tapar ese bruto así voy a ver no te voy a hacer jugar encima voy a hablar con los dirigentes para que te mochen el suelo que es donde más te duele no le dijo loco yo no he sido Marco como para que todos me echen la culpa a mí que si pasa esto es el loco si pasa el otro es el loco si pasa esto ahora tú tienes que averiguar bien quién ha sido pues ya vas a ver loco ya vas a ver conmigo no te vas a meter y mientras Calderón salía todos al mismo tiempo como saben ahorita fue el loco Casareto fue el loco Casareto y se mataron de risa ¿no? el loco evidentemente sufrió su mochada de sueldo pero Marco Calderón que sabía que le servía para su equipo nunca lo sacó del titular porque evidentemente el loco siempre le servía y así el loco hizo ganar ¿no? hizo ganar a la U muchos partidos con sus goles o asociándose a sus compañeros lamentablemente lamentablemente el loco no tuvo mucha suerte para ese proceso eliminatorio del 69 esto a pesar de que el loco Casareto tiene uno de los mejores promedios de goles en la sección peruana tiene 8 goles en 10 partidos en su primer partido uno de sus primeros partidos viene Argentina el año 68 y le hace 2 goles un amistoso luego le hace un gol en otro empate contra Argentina viene México y le hace 3 goles en un partido que quedan 3 a 3 ahí van 6 goles y los otros 2 goles le hace a Brasil en la Copa América en Belo Horizonte precisamente en la última anécdota en esta secuencia de cuéntame algo de fútbol el loco ya tenía 30 años aproximadamente sí 30 años tenía el año 1975 el loco no había tenido suerte en el proceso de Didi no lo toma en cuenta para las eliminatorias del 69 menos para el mundial para la eliminatoria del 73 Roberto Escarone ni lo llama para amistosos y el loco ya estaba llegando al final de su carrera con 30 años llega a Cristal y en Cristal las veces hacía goles y no hacía goles mientras la selección había clasificado ya la primera fase de la Copa América eliminando a Chile y a Bolivia y una de sus figuras era Percy y Trucha Rojas que jugaba del centro delantero pero los dirigentes le dicen a Marcos Calderón Marcos tienes que buscar un reemplazante de Percy Rojas porque Independiente no nos va a prestar para el final ya nos anunció que tiene partidos en la Copa de Libertadores y no nos va a prestar y Marcos Calderón no sabe qué hacer está a cabezón y de repente le anuncian a Calderón que va a haber un partido amistoso con el Unión de Santa Fe que venía a Lima con una de sus estrellas que estaba en el arco que era el loco Orlando Gatti entonces lo llama Calderón a Gómez Lainez lo llama a Pedrito Ruiz y lo llama a Enrique Casareto que está en cristal como ya les he referido y Calderón tenía su duda ¿no? sabía que el loco le podía responder pero el loco ya tenía 30 años pero van a este partido amistoso y Casareto le hace dos goles a Gatti el segundo fue de cabeza termina el partido y Calderón dice mi problema de gol ya lo resolví ya está resuelto ante Brasil juega Enrique Casareto y efectivamente Enrique Casareto contra todos los pronósticos sale en el equipo del titular para enfrentar a Brasil en velo horizonte uno de los partidos más recordados en la historia de la blanquirroja fue un 30 de septiembre del año 1975 cuando Enrique Casareto iba a quedar a la postería anotando dos goles y celebrando el segundo de una forma peculiar bueno el loco anota el primer gol y él lo cuenta siempre yo anoté el gol y Marcos Calderón me seguía gritando contaba que cometió un error cubillas no le decía nada pero yo cometí un gol a pesar que había hecho perdón cometí un error a pesar de que había hecho un gol oye loco para que falla no te vayas mucho allá loco que esto Casareto Casareto le gritaba a Calderón y el loco siempre cuenta ya me tenías a Marcos Calderón bueno empata Brasil y todos pensaron que se venía la noche para la blanquirroja pero felizmente anota cubillas el segundo gol en un extraordinario tiro libre muy recordado de los mejores goles de Teófilo Cubillas con la blanquirroja y faltando dos minutos Enrique Casareto corre 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 tras un pase de Hualdo Cachito Ramírez y anota su segundo gol y el tercer gol de la blanquirroja para ganar 3 a 1 en esos momentos el loco muy eufórico no sabía cómo celebrar él mismo lo cuenta fue corriendo a la parte casi como para llegar a la banca de Perú y en ese momento no sabía qué hacer seguir donde Marcos Calderón y hasta mantarle la madre decirle yo lo hice yo lo hice Marcos Calderón etcétera etcétera agotado de tanta furia y al loquito lo único que le quedó fue saltar un salto muy peculiar que él siempre dice de manera broma creo que me salió la mariconada uno de los grandes festejos del fútbol peruano lamentablemente al loco ya no lo tenemos falleció un 22 de junio del año 2020 es decir hace dos años yo guardo los mejores recuerdos de él lamentablemente ya no está con nosotros fue un gran jugador buena persona desde mi punto de vista de lo que yo lo conocí murió tranquilo falleció tranquilo bien rodeado no tuvo apuros económicos cuando falleció me costa me costa pero bueno así es la vida el loco casareto siempre tendrá siempre estará en recuerdo y siempre tendrá buenas anécdotas creo que me hago corto me quedo corto porque tiene mucho más y habrá momento de contarlas bueno eso es todo por hoy nos estamos viviendo en otra oportunidad no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y si le gustó un like nada más y no vemos chao no 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 no